Hemos sufrido la pérdida del 50% del staff de instrumentos que teníamos en nuestra institución. Así que hemos logrado ya empezar a recuperar una cantidad de instrumentos importantes como para poder estar dispuestos ya para el 2 de abril, como decís vos, a comenzar de nuevo. Recordemos a la gente que la pérdida del 50% de los instrumentos tuvo que ver con un incendio que a priori habría sido de forma intencional. Queda todavía que la justicia lo determine, pero las primeras conclusiones indican eso. Yo tengo información del intendente de Adrián que ya está confirmada la pericia y que está en manos de la justicia. Bueno, como es secreto sumario todavía no podemos saber los detalles, pero en ese camino estamos. Y en todo ese tiempo estuvieron gestionando subsidios a nivel provincial, tratando de rehacerse de alguna manera, de poder volver a comprar los instrumentos para que los chicos que participan de esta banda municipal puedan tener con qué practicar. Sí, sí, gracias a Dios y a la comunidad Isla Verde, a los dirigentes hemos podido, hemos tenido una respuesta importante. Quiero contarte que de acuerdo a lo que hemos sufrido, he dispuesto cuatro prioridades en ese orden para poder ir recuperando los instrumentos. Entonces vamos por objetivo, prioridad tras prioridad, y quiero contar, porque esto realmente es importante, porque sin ese apoyo no se puede seguir. Hemos tenido de parte del gobierno de Córdoba dos subsidios, uno de 25.000, otro de 30.000, gestionado a través del intendente de nuestra localidad, Adrián, y también hemos logrado obtener a través de una rifa que hizo la FM Sudeste, a quien estamos sumamente agradecidos, otro aporte de 10.000 pesos. Y bueno, estamos recibiendo donaciones, que hay una cuenta bancaria por internet, que poco a poco se va sumando la gente y colaborando. Y también el apoyo de grupos independientes de Isla Verde, que también están organizando eventos para poder recaudar. Y como siempre, la Comisión Administradora, la Comisión de Apoyo, ya está pronta a lanzar una rifa, como lo hacen ellos todos los años, pero bueno, este año específicamente para poder completar materialmente lo que es instrumental, pero también algo importante que todavía no hemos empezado, que es la parte de Isla que fue importante, lo que se ha destruido. Este aporte va a servir, decíamos, para la compra de instrumentos y también para que los chicos vuelvan a este lugar, ¿no es cierto? Porque tiene mucho arraigo la banda municipal de música con todo lo que tiene que ver a nivel social dentro de la comunidad. Sí, vos lo dijiste prácticamente todo. Está muy inserta en la comunidad, la institución y se nutre de toda ella, ¿no? Es importante que cada comunidad tenga una propuesta cultural, sobre todo en este ámbito en el que a mí me compete en la música, para que los chicos de cada comunidad tengan la posibilidad de expresarse a través de esta forma de hacer música. Así que es sumamente importante y aquí en Isla Verde está muy arraigada, como decís vos, la institución, la banda de música.